Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Qué bonito está mi coro, sé cantarte mi voz, y una voz divina del cielo que me llamó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó La pelatita está mojando y el ritmo sonó para el que se fue y para el que regresó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Para la salud de Ulises Díaz, tremendo por Dios, le envío una canción, le envío mi voz Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó El ritmo de Chichito se me llamó, ven señor, a ti lo recuerdo y le dedico mi voz Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz dimina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Parece que en el cielo escucho el canto de Brasil Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz divina del cielo que me llamó Soy una voz divina, este hombre me llamó